Hola, ¿cómo están? Este es el programa Incluir para Crecer. El tema del día de hoy es derechos y deberes de las trabajadoras del hogar. ¿Ustedes saben lo que significa el trabajo del hogar? Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, tienen derecho a descanso remunerado, se les paga horas extras, pueden ponerse de acuerdo con la empleadora o con el empleador qué actividades son las que van a hacer, son responsables de hacer, cuáles son los deberes del empleador al contratar a una trabajadora, a un trabajador del hogar. Eso nos va a responder Ana Cecilia Torres Mendoza, ella es representante del Ministerio de Trabajo y va a compartir información justamente sobre este aspecto laboral que casi todos conocemos porque una trabajadora del hogar o un trabajador del hogar es ya un miembro de la familia. Sin embargo, a veces nos pasamos o también se pasan con nosotros, ellas o ellos. Ana Cecilia, muchas gracias por estar aquí en el programa Incluir para Crecer y hay una pregunta, como le comenté antes de iniciar el programa, el espacio, ¿qué no debe de hacer una trabajadora del hogar? Bueno, gracias ante todo por la invitación y bueno, lo que no debe de hacer es básicamente lo que no ha sido, para lo cual no ha sido contratada, ¿no? Recordemos que el trabajador al momento que busca los servicios de una trabajadora del hogar le debe indicar cuáles van a ser sus tareas. Claro. Debería ser así, ¿no? No es que simplemente yo te quiero como trabajadora del hogar, pero no, debería precisarme para qué quiero. Quiero para cuidar de niños, quiero para adulto mayor, quiero de repente para pasear a mis mascotas o probablemente para que cocine. Entonces, es importante que la trabajadora del hogar pida que se le detalle sus tareas. Las normas no te establecen que debe tener yo un contrato, pero es recomendable que tengan un contrato escrito, ¿no? Para que de esa manera ella tenga una seguridad y un respaldo. Uno, que hay una relación laboral y otro, de que cuáles son las tareas para las cuales tú me estás contratando, ¿no? ¿Qué se define como trabajo doméstico? El trabajo doméstico son las tareas propias que se hacen para la manutención de una casa habitación. Recordemos siempre, es para una trabajadora del hogar, es aquella que trabaja en una casa habitación. A veces confundimos o queremos poner a la trabajadora del hogar a aquella persona o al guardián de un edificio, ¿no? Al portero del edificio porque dice, bueno, está cuidando unas casas. No, porque ahí es para un conjunto de varios propietarios y no trabaja propiamente para una casa habitación, sino para cuidar o resguardar o limpiar zonas comunes de estas casas. Por lo tanto, quien es trabajador o trabajadora del hogar, ¿qué es lo que hace? Limpia, ¿no? Hace las tareas propias de la seda, la limpieza, la cocina, el cuidado de las personas que habitan ahí, ¿no? ¿Es la responsabilidad de hacer las compras del mercado también? No necesariamente, ¿no? Pero probablemente de acuerdo a las tareas y la confianza que se le dé o se le otorga, pues podría hacer las labores porque obviamente si a mí me conviene para poder hacer la cocina, me dan, por ello voy a ser la cocinera, ¿no? También podría, en todo caso, delegarme la tarea para hacer las compras correspondientes, ¿no? ¿Dónde puede uno encontrar, buscar a la trabajadora del hogar para su casa? ¿Qué recomiendan ustedes? Acudir a las agencias de empleo privadas que están debidamente registradas ante el Ministerio de Trabajo o también al Centro de Empleo del Ministerio que cuenta con una bolsa de trabajo. En todo caso, ahí hay ofertas tanto de empleo como de trabajadoras. O de repente a otros, la Casa Panchita me parece también, que es una de las ONG que brinda estos servicios. ¿Usted quiere más? Sí, disculpa. Lo que quiero recomendar y aclarar, ¿no? Que siempre, si bien nos pueden ofrecer, nos pueden dar oportunidades o trabajadoras que van a ser calificadas, ¿no? En estos lugares que te he indicado, es importante que el empleador tome cuidado al momento que las contrata. ¿Qué quieres decir con eso? A pesar que va a una agencia privada o al Ministerio de Trabajo, ¿en qué tiene que tener cuidado? Porque recuerda que esos son centros y lugares de colocación. ¿No? Ahora, ¿por qué? Porque sabemos muy bien que ahora último ha habido temas de asalto, robo, o que a veces maltratan a los niños o se los secuestran. Entonces, uno debe tener el cuidado propio de poder saber a quién va a hacer ingresar a su vivienda y va a convivir. Entonces, disculpa, si bien no la norma no me dice, tú estás obligado a pedir antecedentes policiales o penales, es importante que busquen unos antecedentes previamente el empleador. Pero eso no lo tiene que hacer la agencia de empleo privada o el Ministerio de Trabajo. No hay esa obligación. Puedo decirte, ¿no? Porque no, simplemente te colocan y tú vas a buscar, te podría en todo caso solicitar, pero puedo decirte, es una recomendación como cualquier empleador que debe verificar. Ahora, obviamente, si tú a una agencia de empleo le pagas y ella te dice, dentro de los servicios que yo te voy a colocar, te brindo la documentación debidamente verificada. ¿De qué tiene? ¿De qué tiene? ¿De qué tiene penales? Exacto. ¿De qué tiene? Todo eso. Debería haber en el contrato entre la agencia y el empleador que eso se cumpla. Porque si no se cumple, obviamente, ya habría un incumplimiento contractual en la vía SIN entre agencia y empleador, porque yo pedí un servicio y tú no me lo has dado. Ahora, en la actividad en nuestro país, la solicitud para trabajo del hogar es mínimo en relación a la familia, ¿no? Al boca a boca, al radio BEMBA. Oye, necesito un trabajador del hogar, una empleada, te conoces a alguien y casi siempre finalmente el contrato se establece de esa manera. Exacto. No se llega a mi casa a una persona que me han recomendado. Exacto, porque con el ser de nosotros, miedo de poder contratar a una persona extraña, pedimos recomendaciones, pero no necesariamente las recomendaciones, pues, te dan una seguridad de que 100% que esta persona no vaya a cometer algún tipo de, como se llamó a robo ilícito o en el sentido que vayan a tratar a los niños o a los mismos ancianos, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, uno tenía que tener a la persona que iba a ingresar mucho cuidado, ¿no? Es por eso que lamentablemente ahora la gente se ve obligada a poner cámaras para controlar cómo va el desenvolvimiento de esas personas, ¿no? Ahora, tanto, me imagino, tanto para la persona que va a la agencia privada a solicitar el trabajo de un trabajador del hogar, un trabajador del hogar, como el ministerio, como de algún familiar o amigo que te recomienda, ¿qué deben de saber sobre los derechos de los trabajadores? Por ejemplo, ¿cuántas horas debe trabajar así sea recomendada la trabajadora del hogar? Así es. ¿Cuál es su horario máximo, mínimo, cómo es? Ajá, el tema de ser recomendada, el tema de ser contratada a través de una agencia de empleo o por el mismo ministerio de trabajo, indistintamente, la persona cuando contrata a una trabajadora del hogar, lo que tiene que tener claro es que adquiere obligaciones respecto a ellas. Tiene la obligación de respetarle la jornada laboral, que es de 8 horas o 48 horas semanales, indistintamente tenga la modalidad cama afuera o cama adentro, porque recordemos que de acuerdo a la ley ellas tienen dos modalidades, cama afuera, cama adentro, pero indistintamente su jornada se aplica la misma, la de 8 horas diarias o 48 horas semanales, cosa que también sabemos que no se respeta y lamentablemente hay muchas trabajadoras que se quejan de que el empleador cree que están a disposición las 24 horas cuando no es así. A la 10 de la noche yo he sido testigo. Exacto, exacto, ¿no? Luego tenemos que también tienen derecho al día de, a un día de descanso semanal obligatorio, ¿no? De preferencia son los días domingos, ¿no? Pero se podría pactar un día distinto, pero tienen la obligación. Ese día de descanso. ¿Por lo menos una vez a la semana? Una vez a la semana. Porque puede ser dos como lo tenemos muchos. Por eso, como mínimo la ley te dice uno, ¿no? Generalmente hay personas que salen al mediodía del día sábado, pero ya esa es una facultad. Igual, mínimo tiene que tener su día de descanso obligatorio, tiene derecho a los feriados. ¿Descansos remunerados? Son descansos remunerados. Quiere decir, no voy a trabajar, pero se va a pagar porque se va a incluir dentro de mi pago pactado, que sea pactado ya sea mensual, quincenal o semanal. ¿En qué casos puede el empleador descontar? Cuando no asiste, como todo, ¿no? Cuando hay una inexistencia injustificada, yo te voy a poder descontar, ¿no? Si llega tarde. Eso ya tendría que hacer un pacto. Lo que pasa es que si te das cuenta un poco, el trabajador de la edad no hay el tema de registro de asistencia, ¿no? Entonces, como que hay un poco de la... Pero eso todo es de acuerdo a lo pactado, ¿no? Pero me podría descontar porque llego tarde, porque probablemente yo necesito que tú estés acá a las 8 de la mañana porque yo me voy a trabajar a las 8 y media. Entonces, si tú me generas un perjuicio, obviamente también podría yo también descontarte porque tú no me estás laburando y te estoy descontando, ¿no? ¿Tiene derecho a vacaciones la trabajadora? Sí, 15 días de descanso remunerado por cada año de servicio. Gratificaciones, ya que estamos ahorita ya en medio de julio, ellas también tienen derecho a recibir sus gratificaciones tanto en julio y en diciembre, equivalente a su media remuneración. De acuerdo. Y el tema de la CTS, que es la compensación de tiempo de servicio, también tiene derecho a recibir media remuneración por cada año de servicio. ¿Cuándo decide el empleador prescindir de su trabajo? No, no, no. La CTS es la compensación por tiempo de servicio que tiene una calidad de seguro de desempleo. En el tema de las trabajadoras del hogar se regula de la siguiente forma. Por ejemplo, en el régimen general, el empleador va a depositar semestralmente en los meses de mayo y noviembre a una entidad financiera. En el caso de ellas, lo puede pagar de manera anual, con efecto cancelatorio o al término de la relación laboral. Ah, de acuerdo. Eso es muy aparte del tema de cuándo se despide, ¿no? Ah, de acuerdo. Ahora, ¿qué puede hacer un empleador o una empleadora si quiere prescindir del contrato? Si no quiere ya esa trabajadora o trabajadora del hogar. Bueno, si yo no deseo ya contar con esta persona, puedo, obviamente porque la situación ya no es llevadera, puedo avisarle con 15 días de anticipación que su relación laboral va a terminar. Y si fuese introspectivamente, porque ya no soporto, no puedo tolerar tenerla 15 días más acá en mi casa, pues tendría que pagarle su liquidación de beneficio más el pago de esos 15 días que no le di el preaviso, ¿no? Sí, porque eso sería como una suerte de su indemnización para ellas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sueldo mínimo? Para ellas, el pequeño... Yo creo que esto es bien importante, porque la verdad, a mí me sorprende ver con algunas amigas o amigos que tienen trabajadoras del hogar en su casa, muchas veces recomendados por familiar o amigos que viven en otras ciudades del país, que no les pagan el mínimo. Lo que pasa... Porque el argumento es que tienen cama adentro. No, no, no. El argumento no es porque es cama adentro, porque es cama afuera. El argumento sencillamente es porque la ley no establece un mínimo legal para ellas. La norma de trabajadoras del hogar... ¿A la ley no establece un mínimo legal? No, para ellas justo su norma establece que la remuneración será la pactada entre empleador y trabajador de acuerdo a las actividades que realice. O sea, ¿no es que esta parte yo creo que vale la pena explicarla más? Sí, sí. Hacemos una pausa, vamos a hacer una pausa para que nos explique a Nacicilla Torres Mendoza, representante del Ministerio de Trabajo, cuál es el sueldo mínimo de una trabajadora o un trabajador del hogar. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Sí, como ya lo estábamos comentando, lamentablemente la ley no establece para ellas una remuneración mínima, sino la pactada entre las partes, entre empleador y trabajador, de acuerdo a las tareas para las cuales se ha sido contratada. Por ende, si yo te contrato por decir menos del mínimo vital, 500 soles, pues obviamente no estaré incumpliendo en las normas laborales y más bien en función a este monto que te pague, tendré que pagarte tus beneficios sociales que son todos casi a la mitad. Ya, pero ¿cuáles son los criterios mínimos que tienen? Porque si en el mundo el trabajo doméstico no está valorado, imagínese pagarle a una tercera persona para que lo haga en nuestro país, en donde también hay bastante racismo y prejuicio hacia ellas, a veces los sueldos son bastante injustos. ¿Cuáles son los criterios elementales para pagarle un sueldo adecuado a la labor que realizan las trabajadoras del hogar? Bueno, eso depende, como dicen, de las horas, de las funciones. Si yo te voy a contratar para lavar platos, por ejemplo, solamente para que ayudes a la cocinera y a lavar los platos según esa función, yo voy a cuantificar y voy a ponerlo en montos de soles. Ahora, recordemos que eso es un acuerdo, ¿no? Si a mí la persona que me va a contratar viene y me indica, eso es lo que yo te propongo pagarte y si yo no estoy de acuerdo, pues simplemente no tomo el trabajo. Ahora, en esta parte me gustaría saber, usted como representante del Ministerio de Trabajo, ¿qué le recomendaría al empleador? ¿Qué le recomienda al empleador? Bueno, primero el empleador tengo que saber bien definir a ellos, indicarles a ellos para qué los voy a contratar, porque obviamente como en todo centro de trabajo, según como yo te pago, según como yo también te doy las condiciones mínimas para poder trabajar, también voy a brindar un buen servicio, ¿no? Entonces, recordemos que también las normas indican que si hay una modalidad cama adentro, debe darle una habitación, un alojamiento, o sea, con las condiciones mínimas de comodidad, ¿no? No voy a pues mandarlo pues al último lugar, al costado de un lugar que no es adecuado. Mi pregunta era más por el lado, este, el promedio, por ejemplo, del sueldo. Es que como te lo debo decir. Tiene que haber un promedio. Sí, lamentablemente. Hay gente muy abusiva pues también. Exacto, pero lo que pasa que la ley. O sea, yo que trato de centrar la conversación porque hay gente que es bien abusiva. Sí, yo lo entiendo. Si el trabajo doméstico no se valora y además lo hacen personas que son discriminadas en nuestra sociedad. Claro. Son nada más de la Eucaristía. Claro, pero como te voy a decir, lamentablemente la norma te dice eso, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso habría algún momento plantear algún proyecto de modificación de ser el caso, ¿no? Pero como te digo, hablamos y nos entramos, no lo hay. No lo hay porque la ley te lo dice y faculta, lamentablemente, ¿no? Entonces no lo hay. El no lo ver, no te podría indicar yo en ese momento cuáles serían los estándares del promedio de cuánto debería ganar una trabajadora, ¿no? Así es. Ah, de acuerdo. Y mi pregunta también iba a lo hago por el perfil. Porque entiendo, porque también hay muchas personas que contratan adolescentes. Claro, eso está prohibido. O sea, está prohibido. O sea, ¿qué recomendación le hace la empleadora o la empleadora? Claro. Es decir, por contratar a una persona que trabaja a su hogar. Exacto. Primero que no, tendría que, está prohibido, ¿cómo se llama? Contratar a adolescentes. Y si lo hacemos, obviamente, dependiendo de la edad que tienen, ellos no pueden realizar tareas que pongan en riesgo su vida. Por ejemplo, ¿no? Yo no le voy a contratar a un adolescente de 13 o 14 años para que me limpie las ventanas de la parte exterior de mi casa, por decirlo, ¿no? O sea, estoy poniendo en riesgo su vida, ¿no? O para que me haga limpiezas que sabemos. De por sí, obviamente, así sea adolescente, tampoco la trabajadora del hogar podría, pues, estar trepada, limpiando, como vemos, ventanales grandotes, porque obviamente no están tomando las medidas de seguridad que lo haríamos con cualquier trabajador, ¿no? O sea, que no sea menor de edad. Exacto. Ponerse claramente de acuerdo con la persona a la que contratan para ver las responsabilidades que se sumen. Así es, así es. Y en el tema del sueldo... Sí, pues, y algo importante... Yo soy de lo profundo, perdóneme. Sí, pero sin embargo, lo que sí les recomendamos, si bien no hay el tema del sueldo que, pues, lamentablemente queda muy abierto, el tema de la ambigüedad de cuánto te voy a pagar, recordemos que indistintamente a esto, ellos sí están obligados a registrarlos a través de la SUNAT a su trabajadora del hogar y a ellos como empleadores. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de eso? Es para que ellas puedan ser atendidas a través de e-salud. Al ser registradas, ellas se vuelven una asegurada regular. Al ser aseguradas regulares, pueden tener la atención en temas de salud ellas y sus derechohabientes. Sus derechohabientes tendrían a ser sus hijos menores de 18 años, su cónyuge o conviviente de ser el caso, ¿no? Es importante también porque si ellas sufrieran algún tipo de enfermedad o accidente, van a ser atendidas por el seguro, van a tener probablemente un tema de una incapacidad, probablemente salen gestando, también van a ser protegidas por el subsidio por maternidad. Entonces, eso es importante porque el de salud, mientras ellas no trabajen, le va a pagar ese tiempo que ellas no, que van a estar, pues, en el caso. Es una obligación del empleador. Es una obligación. Y eso es importante. Entonces, es una obligación del empleador que registra a la trabajadora del hogar, o trabajador del hogar, en la SUNAT, para que tenga sus derechos de salud. Exacto, para que sea una seguridad. Para poder tener esa obligación, mi trabajador debe laborar como mínimo cuatro horas diarias. Ahora, ¿se entiende que el empleador es obligado en darle alimentación, un buen espacio donde descansar y dormir en el caso? Un espacio adecuado, ¿no? En el caso que sea, digamos, cama adentro, el servicio que ofrece. Pero en materia de educación, ¿tiene obligaciones el empleador? Más que todo, darle las facilidades para que esta persona pueda acudir a su centro de estudio, pueda, pues, si es cama adentro, tener sus horarios de trabajo y poder ir a salir, poder ir y tener un espacio donde pueda también, pues, estudiar. Y, más que todo, poder tener esta oportunidad de poder estudiar y cómo se va a crecer como persona, ¿no? O sea, sí, darle la oportunidad de estudiar. Sí, definitivamente, sí. Así es. Algo que comentábamos antes de ingresar al programa, Ana Cecilia, era sobre el convenio 189 de la OIT, ¿no? Sobre los derechos de los trabajadores, trabajo decente de los trabajadores del hogar. Así es. ¿El Estado está en deuda con las trabajadoras del hogar o cuál es la situación? Bueno, primero, acá estamos para hacer un tema de aclaraciones de capacitación, ¿no? Porque yo es la que pertenezco a la Dirección de Capacitación y Discusión Laboral. Sin embargo, lo que sí te puedo comentar es que el Ministerio de Trabajo, ya desde el año pasado, está con un plan de acción con las trabajadoras del hogar. Es decir, están teniendo mesas de trabajo conjuntamente con los gremios de trabajadoras del hogar y el Ministerio de Trabajo para tratar varios temas. Uno de ellos es el famoso convenio 189. Muy importante, están ellos en conversaciones. Aún todavía no se termina de ver este tema, pero sí dentro de la agenda de las mesas de trabajo se trata y se ve este tema tan importante. Y conjuntamente con los gremios de trabajadores del hogar lo que se está haciendo es campañas de difusión laboral para poder hacer una sensibilización a tanto empleadores como trabajadores como para el tema del registro, que es muy importante en SUNAT para que ya sea del 1. Esta es la del estribo, porque ya me están avisando que terminamos, terminó el tiempo del programa. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras del hogar hay en nuestro país? Bueno, ahorita sí, la estadística no te la podría decir, pero sí tenemos un gran número de personas que están recurriendo, dedicadas a estas labores, ¿no? De forma. Y así es. Ana Cecilia, muchas gracias por estar aquí en el programa. Por lo menos le hemos dado casi el ABC de los derechos y deberes de las trabajadoras del hogar. Nos vemos el próximo viernes aquí en el canal online de la agencia Andina de Noticias. Hasta la próxima. Gracias. 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 ¡Gracias!